Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Cami Zulvaga y bienvenidos a Aprender a Amarme el Podcast. Estoy muy feliz de estar con ustedes un episodio más. Esta aventura ha sido demasiado emocionante para mí, demasiado enriquecedora. Siento que he salido de mi zona de confort, he compartido cosas con ustedes que tal vez no me sentía cómoda compartir. Hemos tenido invitados espectaculares. Mejor dicho, estoy demasiado feliz con todo el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado. Si les gustó, por favor, no saben lo que me ayudan compartiéndolo, rankeándolo, ayudándome que llegue a más personas para que no solo se quede en una primera temporada, sino podamos hacer muchísimas más. El capítulo de hoy es un capítulo que no quiero que cuando lean el título digan como no, yo no me lo voy a ver porque no me voy a sentir identificada, porque es algo muy en general que quiero hablar con ustedes y es acerca de la maternidad. Yo pensé muchísimo si hablar o no de este tema en este podcast, porque sé que muchas personas pues no son papás, no piensan serlo cerca o lejos o nunca, pero siento que la maternidad ha sacado muchas cosas de mí, de mi salud mental, de mi amor propio, bueno, de muchos temas que sí o sí tengo que tocar. En este capítulo hablaremos de lo bueno y lo malo de la maternidad y cómo está afectado mi salud mental. También me parece muy importante hacer este capítulo y hablarle de estas cosas no tan buenas o como bueno, desde otra percepción a lo que ustedes ven en mis redes sociales, porque el comentario que recibo todos los días de mi vida desde que nació mi bebé, no desde que nació, desde que yo les he mostrado a mi bebé, es que Salomón o mi maternidad es cero anticonceptiva. Lo que quiere decir este comentario que está muy de moda y que la gente lo escribe muchísimo es que al verme a mí ser mamá o ver a mi bebé les da ganas de ser bebé. O sea, no somos anticonceptivos, quieren tirar las pastillas, los métodos anticonceptivos y buscar un bebé. Así que el día de hoy te quiero mostrar un poquito de esa realidad para que sientas un poquito la anticoncepción y quieras seguir tomando tus pastillas y tus cosas. No, fuera de chiste, obviamente tiene cosas demasiado hermosas, pero también hay unas no tan buenas. Voy a decir algo y creo que no voy a comenzar tan ligera para que ustedes entiendan un poquito el concepto de lo que vamos a hacer y es que siento que me van a cancelar un poquito con lo que voy a decir y de pronto es una opinión demasiado fuerte para algunos que no la van a aceptar, que no van a estar de acuerdo, otros sí, bueno, no sé. Les quiero contar que antes de tener a mi bebé yo era la persona más provida del mundo. O sea, yo apoyaba a aquellas personas que se iban a parar en un centro de abortos. Yo era de esas que comentaba acerca de la provida del bebé, de cuidar la vida, de cuidar todas estas cosas, porque para mí un bebé es una bendición. Todas estas cosas que el discurso provida tiene, aunque todavía creo en muchísimas cosas de este discurso y me parece que la vida siempre tiene que ir primero que cualquier cosa. Desde que mi hijo nació, yo soy proelección, porque me di cuenta que si tú no quieres tener un hijo y si tú realmente no estás preparada para esta situación, no lo tienes que hacer porque te puedo decir es hijo de puta. Y espero que esta grosería la hayas escuchado competido, porque no puedo expresarlo de otra manera, porque esta es la experiencia más traumática, hermosa, difícil. Es que ni siquiera sé cómo expresarla que he vivido en toda mi vida. Ha sido entre lo más hermoso, ha sido entre lo más difícil, ha sido lo más retador, pero lo más alegre de mi existencia. Y solo quien lo vive es quien lo va a entender, pero quiero que te hagas como una idea que una persona provida se haya cambiado a pro decisión solo por lo que vivió. Quiero partir de la base que mi hijo es un hijo deseado, tengo un matrimonio estable, estoy bien económicamente, tengo el apoyo de mi familia, tengo también el dinero para contratar una niñera y aún así es demasiado difícil. Tú tener la responsabilidad de un ser humano, tú tener la potestad de lo que puede llegar a ser una persona basado en lo que va a vivir, en lo que va a experimentar, en lo que le vas a enseñar, es una responsabilidad demasiado difícil, que a mí me apasiona y me encanta vivirla porque me encanta leer, me encanta aprender, siento que tengo como mucha facilidad para aprender acerca de estos temas y me gusta aplicarlos, o sea, yo siempre digo que tengo como una profesora interna en mí, como una profesora frustrada, pero aún así con el tiempo, con el dinero, bueno, con todo lo que yo les expliqué, ha sido demasiado difícil. Les voy a comentar desde cuándo se puso difícil y siento que fue desde el embarazo. El embarazo, aunque todo el mundo lo diga, y si tú tienes a una amiga que está embarazada o a alguien que conozca, le dices, y ella te dice, ay, me siento horrible, estoy tenaz, todo me duele, todo me incomoda, todo me sabe feo, y le dices, ay, tranquila, pero es que estás creando vida, deberías sentirte feliz. Mejor cállate, por favor, porque no hay comentario que estrese más que ese, porque realmente lo que estamos viviendo es demasiado duro, o sea, quiero que entiendas en tu cabeza lo que es sentir un corazón que no es el tuyo, sino otro corazón extra adentro tuyo, latiendo, pateándote, los cambios hormonales que estás viviendo, el cambio de cuerpo que estás viviendo. Yo fui de esas mamás bendecidas, afortunadas, que no solo les cambió su panza, sus pies, sus manos, sino también su nariz, o sea, el embarazo te cambia hasta las orejas, es una cosa impresionante. Y no solo eso, sino es el cansancio, el agotamiento, los nervios. Yo siento que tenía una responsabilidad demasiado grande con toda mi familia, o sea, no solo con Felipe, sino con toda mi familia, pero más con Pipe. O sea, si yo salía sola, Felipe era como, ¿dónde estás? ¿y por qué estás? Y yo era como, me pucha, si algo llega a pasar malo, si algo le pasa a este bebé que estoy cargando, como que toda la responsabilidad va a ser hacia mí, porque yo soy la que lo estoy cargando y la estoy cuidando. Entonces, uno tiene demasiados miedos, nervios, y más cuando eres primerizo. Yo, la verdad, por eso, no puedo creer que todo lo que les voy a contar, lo difícil y todo, vaya a decir esto, pero por eso es que quiero tener un segundo hijo. Eso es la dualidad de la maternidad, todo esto tan horrible que les estoy cantando, pero queriendo tener un segundo hijo. Pero quiero tener un segundo hijo para ver si las cosas cambian y si hay como una experiencia distinta y si lo puedo disfrutar como sin tanto miedo y sin tanta, sí, como tanta responsabilidad horrible que yo sentía de que todo saliera perfecto. Si ustedes no saben, al comienzo de mi embarazo yo tuve una experiencia demasiado horrible que por temas legales no les puedo contar. Este es un tema que, pues, está ya en los juzgados, con una demanda, y yo sé que yo odio esas personas que cuentan el chisme a medias, pero todavía no puedo y porque cuando hay un tema legal encima, pues no es tan fácil hablar del tema. Pero al vivir esta experiencia tan traumática que viví al comienzo del embarazo, que les voy a adelantar simplemente un poquito, Salomón casi se muere. No, Salomón casi se muere, no. A Salomón casi lo matan. Uf, muy duro, pero es la realidad. Pues obviamente yo comencé a vivir todo mi embarazo con miedo y siento que, no sé, muchas de las cosas que estamos peleando es mi estrés postraumático a raíz de lo que viví. Entonces, pues claramente todo el embarazo fue con muchos miedos, con muchos sustos, como que cada cita era como con un miedo, ir a la clínica me daba pánico, como que todo lo relacionado con esta situación, este embarazo fue demasiado difícil. Entonces, aparte de lo que ya les estaba contando, de lo que vivimos físico, de lo que sentimos mental, también era ese susto que yo estaba viviendo. Entonces, podemos decir que mi embarazo fue muy difícil y no me gustó para nada estar embarazada. Aquellas personas que dicen, no, es que estar embarazada es lo máximo. No, para mí no fue esa experiencia. Espero que si tengo otro hijo sea diferente porque sé muchas mujeres que aman estar embarazadas y brillan y ese brillo que te da tu bebé, pero pues bueno, ese no fue mi caso. Como les dije que voy a hablar de lo malo, pero también de lo bueno, tú sentir como una persona dentro tuyo que es tuya, que está alimentándose por ti, también es como que emocionante y hermoso. No sé, es que es demasiado difícil de expresar. Cuando nace mi hijo, digamos que tuve un parto súper bueno, fue una cesárea que no tuvo complicaciones. Sé de muchas mujeres que el parto y que la cesárea son demasiado difíciles. Yo a los, no sé, dos horas ya estaba parándome, arreglándome sin nada de dolor y eso siento que fue muy bueno porque sé de mujeres que duran hasta cinco días en poderse parar de la cama porque te acaban de cortar siete capas de tu piel. ¿Entiende? Te mochan siete capas de tu piel para sacarte tu bebé y eso en una cesárea. Imagínate en un parto natural que tu bebé salga, tu parte íntima. O sea, ¡hue pucha! ¡Qué dolor! Aunque yo la verdad sí me quedé con la ilusión de tener un parto natural porque mi mamá lo tuvo, porque siento que es mucho más fácil y como la sensación, esa palabra como de sentir que te parí, me quedó faltando y me siento mal por ello. Obviamente yo siempre juzgándome, gracias Camila. Pero bueno, los primeros días o el primer mes de mi bebé, como esa cuarentena que uno vive, porque yo sí hice una cuarentena súper estricta como lo hacían las abuelas de que solo comimos pollo criollo durante 40 días, donde yo no salí, donde yo no hice absolutamente nada y solo estaba cuidándome a mi bebé. Sé que en otras culturas eso es demasiado extraño, inclusive también acá ya en Colombia menos personas lo hacen, pero a mí sí me gustan estas cosas tradicionales de la abuela y creo muchísimo en eso, le doy mucho poder a eso, hasta tuve cierre de cuarentena con una dula, siempre me acompañó una dula y pues bueno, fue muy hermoso para mí, siento que eso es algo como un poquito hippie de mi parte que me fascina, pero es muy duro porque a ti te metieron en la idea de que, como así, como es una frase que la gente dice como el parto es la cita a ciegas donde sabrás que conocerás al amor de tu vida o como esos dichos como súper cursis y súper cosas y yo era como no, pues yo llego, yo veo a mi bebé y siento como un amor desbordado, como que voy a dar la vida por él y ya conectamos y nos sentimos súper bien y nació mi bebé y aunque era lo que yo más añoraba y lo que yo más esperaba, no pasó, nosotros nos demora, por lo menos yo me demoré varios días en sentir como esa conexión y recuerdo hace poco que una prima que también tuvo a su bebé me preguntó como hola Cami porque esto la gente no lo habla, le da pena hablarlo, imagínate tú decir como lo que me dijo mi prima como hola Cami, ¿cómo estás? oye, estoy preocupada, sé que las personas dicen que tú apenas ves a tu bebé como que lo amas así, como que le das la vida y yo no estoy sintiendo eso, ¿será que debo ir al doctor? ¿esto es normal? y yo como así también me sentí yo y qué rico poderlo hablar y decir como no, sí es normal, ya se llevan unos meses, yo ya la conexión la creé como a los dos meses con mi bebé y obviamente fue hermoso pero a mí me costó eso que dicen de que vas a conocer al amor de tu vida, obvio, Salomón es el amor de mi vida ahora pero me costó sus buenos casi dos meses, obviamente es divino, es hermoso la cosita, la ternura, la ropita pequeña pero pues es una relación que se construye, ¿sabes? es un desconocido, aunque estuviera en mi panza nueve meses y me da hasta pena y me sonrojo un poquito diciéndolo porque no quiero que piensen como no, ella no quería a su hijo pero es raro, es difícil y quiero abrir este espacio y ponerme un poco vulnerable para las personas o las mujeres que tal vez sintieron eso o que están sintiendo eso en su posparto que es normal porque una relación así sea con tu hijo que sacaste de tu panza se debe construir y eso fue lo que nosotros hicimos aparte de todo el tema de la lactancia que ese ya es un tema demasiado ya difícil, ya dije muchas cosas polémicas acá entonces prefiero como el tema de la lactancia dejarlo a un lado que lo tengo en mis redes sociales que si no me siguen me pueden encontrar como Cami Zuluaga hablo un video completo como de 20 minutos solo de la lactancia para que lo vayan a ver allá pero pues fue un reto demasiado duro era horrible esos primeros momentos porque tú y más yo ustedes ya conocen ya han visto muchos podcasts han conocido un poquito más de mí se han dado cuenta del tipo de persona que soy yo ya dejar de ser la primera persona para tu esposo para tu mamá y que llegue alguien más como a coger ese puesto pues fue muy difícil muchas personas son como no pues que egoísta no sé qué pero es la realidad ustedes no saben lo que se siente tú estar acostada con tu bebé todo el día en la casa y que llegue tu mamá tu mamá y que primero salude a tu hijo y no te salude a ti es como que que duro eso fue los primeros meses como la primeriza como sentir eso como ya aprender a madurar pues yo con mi hijo aprendí a madurar 100% y me di cuenta lo que era la verdadera vida yo antes no había bebido nada yo antes no había tenido una sola responsabilidad pero desde que él nació pues obviamente ya comencé a vivirlas y a entenderlas ya obviamente no me importa o sea ya si mi mamá llega y saluda primero a mi bebé yo soy como cógelo que voy a ir a acostarme un rato para descansar o sea siento que como que uno va soltando un montón de cosas pero ese primer momento y ese primer acercamiento obviamente fue demasiado difícil y como aceptar eso lo trabajé un montón en terapia porque yo era como me olvidaron ya nadie me quiere todos me odian una bobada que ahora me río contándolo pero que en ese momento fue muy difícil y también lo cuento para ya otra vez lo repito aquellas personas que lo están viviendo sepan que no está mal sentirse así con el tiempo la relación se fue construyendo y siento que cuando ya los bebés comienzan a hacer cosas no sé si tú te acercas y ellos se ríen los primeros meses ellos están todavía muy dormiditos entonces no como que creas esa relación pero ya comienza ese momento de vivir conocer su personalidad que se rían que hagan cosas bonitas que si no se te vea a ti te ponga los brazos para que tú lo alces es una cosa demasiado hermosa es una conexión que pues nunca he sentido nada con nadie obviamente es una conexión que no es algo amoroso sino es algo como del alma no sé cómo explicarlo es una conexión tan linda de decir y ya lo digo ahora obviamente antes antes me parecía muy extraño como yo sin dudarlo le daría la vida a mi hijo sabes como que qué rico que una persona que salió de mí pueda vivir lo que tal vez yo no viví si me toca darle la vida me toca darle mis dos riñones mis dos riñones para que él viva y siga su vida yo lo haría sin pensarlo dos veces muchas personas se preocupan por el tema de las relaciones cuando tienes un bebé porque obviamente cambia y quiero que también se sientan relajados acerca de ese tema porque no tiene nada de malo muchas personas decían como cómo no olvidar a la pareja cómo no perder la rutina cómo no sentirse mal con estas situaciones y yo les digo es que va a cambiar y puede que se sientan roommates o compañeros de cuarto por un tiempo largo por lo menos yo creo que por los primeros dos años de vida de tu hijo pero lo bonito de esto y lo importante es haber escogido una buena pareja que entienda que esto es pasajero y que es una situación que va a pasar nosotros vamos a dejar de ser compañeros de cuarto muy pronto cuando ya mi hijo comenzara al jardín después al colegio y todas estas cosas ya nosotros vamos a poder tener tiempo para nosotros ayer recuerdo mi mamá y Obi vinieron a la casa porque se van para la finca a relajarse los dos y yo les dije disfruten por nosotros que pues no podemos y que vamos a estar acá paternando todo el fin de semana en la casa mi mamá me dijo mi amor yo estuve ahí y te veo y digo cómo fue pucha el tiempo pasó tan rápido que yo lo hubiera querido disfrutar más sin pensar en el futuro entonces me encantó que ella me dijera eso porque es algo tan pasajero no sé si ustedes sienten que la vida y que los últimos 10 años han pasado tan rápido eso mismo va a pasar con tu hijo o sea yo no puedo creer que mi hijo ya esté caminando no solo caminando sino corriendo ya esté hablando ya tenga una personalidad tan determinada tan clara todo es tan pasajero y con la pareja es igual sé que muchas relaciones se rompen porque pues digamos que la base de la relación no era tan sólida y un hijo sí cambia un matrimonio yo he tenido muchísimas peleas con mi esposo por la crianza él viene de una crianza muy tradicional y yo lo entiendo ¿sabes? antes digo como antes mi esposo no hace otras cosas porque es que él no conoce distinto si me entiendes él no conoce lo que es una crianza respetuosa él lo golpeaba cuando chiquito y decir como no a Salomón no se le va a pegar pues sabes es un choque muy duro y él lo ha aceptado y lo ha recibido de la mejor manera y siempre ha sido como tan abierto a conocer otras cosas a las que él no estuvo como relacionado que ha sido muy hermoso más que como de me voy a separar o siento que estas cosas son muy difíciles me he dado cuenta que yo amo demasiado a mi esposo y que escogí demasiado bien a mi pareja y cuando lo veo ser papá es como que lo amo no tengo ganas de hacer nada contigo estoy mamada no quiero que te me acerques en la noche pero te amo con todas las fuerzas de mi corazón y te juro que cuando tenga un poquito más de energía aquí estaré para ti mi amor delicioso porque obviamente uno no tiene ganas de hacer nada todo el mundo como que yo no sé la gente porque se preocupa por las cosas tan inmediatas y no piensa en que esto va a ser para siempre sabes como que que son dos años versus cuarenta años no cuarenta cuáles cuarenta Camila la que ya se mató a los treinta años ya llevo trece por lo menos no sé cincuenta años sesenta años duraremos con Felipe que son dos o cuatro si tenemos otro hijo sabes como que soltar esa responsabilidad de que tengo que estar ya la mejor esposa la mejor hija la mejor amiga la mejor todo en los primeros dos años de vida de mi hijo como que yo ya solté esa vaina y se me olvidó sabes como que me quité una carga y he vivido más ligero y más bonito sé de muchas personas porque hace poquito hubo un meme que se puso muy de moda que era como amo ser mamá pero odio la maternidad y sé que muchas mujeres se han sentido juzgadas y se han sentido mal con sus decisiones con lo que han vivido con sus hijos con todas las cosas que han sentido y me duele mucho porque siento que no han conseguido un grupo bonito que te apoye sabes yo tengo mis tres amigas mamás que hablo muchísimo de ellas en estos podcast pero es sentir un apoyo de alguien que no te va a juzgar que está pasando por lo mismo que tú y como que pueden rajar juntas saben no sé ayer estaba con una amiga como mira la hora que es esta niña no se ha dormido y yo ay dios mío el mío tampoco que les hacemos dios mío estoy que lo monto en un coche y lo arrullo a ver si se duerme porque ya quiero descansar de él y eso no me hace mala mamá eso me hace una mujer real y qué rico poderlo soltar con una persona si me entiendes yo siento que mi maternidad cambió y se volvió más bonita y más relajada cuando me di cuenta que mi maternidad es solo mía que nadie va a vivir lo que yo voy a vivir porque nadie es mamá de Salomón y tú cuando eres mamá de una persona y te das cuenta que tu individuo tu hijo es diferente a todos los demás que todos los procesos los va a ser distintos que va a caminar a un otro tema que va a comer diferente a los otros que se va a enfermar diferente a los otros porque es un individuo así como tú eres tú todo se quita sabes como que las responsabilidades el latigazo de que todavía no ha hecho esto mi hijo por ejemplo no gateó en cuatro puntos sino de colita y yo los primeros meses como que era como no mi hijo porque no gatea en cuatro puntos porque no se le da la gana porque él es una persona distinta y así lo decidió su pediatra dijo que él igual estaba perfecto como que no era algo motor sabes porque obviamente uno siempre tiene que apoyarse especialistas revisar como si hay algún tema motor o alguna cosa si él está bien y simplemente lo que hizo así porque pullarlo distinto sabes que lindo cuando uno se da cuenta que cada persona es distinta y lo que vinimos a hacer en el mundo es distinto a cada persona y apoyar y acompañar esto ay no sé ha sido demasiado liberador espero que este episodio te haya parecido un poco más anticonceptivo de lo que yo que te comparto en mis redes sociales quería un poquito de realidad y yo sé que muchas personas van a decir como Camila pero si ella habla que es lo más hermoso es lo más hermoso no sé por qué tenemos esa percepción que las cosas hermosas tienen que ser perfectas las cosas hermosas también pueden venir en maneras imperfectas y está bien y lo bonito de entender y saber eso es que comienzas a vivir más ligero sin tantas pretensiones y sin tantas preocupaciones por cosas pendejas ser mamá me ha traído el mayor regalo y no solo es mi hijo que de verdad pues pucha ustedes lo han visto es como y no lo conocen o sea se han basado en lo físico que es muy bonito pero la personalidad de ese niño es como que gracias Dios pero lo más bonito aparte de mi hijo que me ha dejado la maternidad es como perdonarme tantas cosas tratarme más bonito y como que soltar tantas cosas no sé yo antes me preocupaba por tantas estupideces yo sufría por unas vainas por ejemplo hoy este saco que tengo no es mío es de mi mamá porque me estoy quedando en su casa ¿tú crees que yo antes hubiera grabado un podcast súper que es mi proyecto más nuevo súper importante en esta ropa que no es mía de pronto sin tanto maquillaje con los aretes de Cami mi productora obvio no pero ahora sé que lo que importa es el mensaje y no lo que lo que estoy aquí o sea ¿sabes? si dije algo que de pronto te llegó y te ayudó ¿qué importa cómo esté vestida? y eso me dejó la maternidad vivir ligero sin tantas culpas y sin tanto equipaje que la verdad al final que nos llevamos lo que vivimos nada más ay me sentí como liberada como que conocieron otra versión de mí como que me presenté de una manera distinta y me gusta también que vean eso de mí yo sé que en estos podcast es muy difícil compartir con ustedes las mismas cosas por los comentarios y eso pero me encantaría que en YouTube me comentaran qué otra cosa de la maternidad tal vez han visto o tal vez han sentido las que sí fueron mamás que les cambió la vida o que son cosas que uno se carga y no tenía por qué llegamos a la parte del consejo el consejo que escogí claramente es temático con el tema de la maternidad esta es una hermosa seguidora de Ecuador que lleva seis años con su pareja hace seis meses se fueron a vivir juntos y hace siete meses son padres ella me está diciendo que está muy preocupada por su relación porque su pareja es muy fría muy lejana ya no la quiere ya no tiene momentos como de cariño con ella ya la verdad se siente muy preocupada hasta llegó a pensar que su pareja le era infiel pero le revisó el celular red flag y se dio cuenta que no encontró nada y quiero un consejo sobre su relación y qué hacer con su relación ella le ha dicho hasta a su pareja que se quiere separar y terminar las cosas pero su pareja le dice que no lo quiere hacer porque la ama pues bueno quiero un consejo de mi parte porque sabe que mi relación no ha sido color de rosa y que estamos viviendo cosas similares creo que ya lo expliqué un poquito en este podcast y como en todo lo que pasé pero sí me parece muy importante hablar de la paternidad porque no se habla mucho lo que me explicaba mi psicóloga porque yo también estaba como un poco preocupada al comienzo y por eso ya les hablo con tanta ligereza porque ya entendí las cosas y es que nosotras tenemos nueve meses para como entender que somos mamás y que vamos a vivir con nuestro hijo y como que cambió nuestra vida por completo porque literal está cambiando en tiempo real pero cuando eres el papá es muchísimo más difícil si me entiendes estás conociendo una persona que nunca había sentido no conocías no habías como nosotras literalmente sentido adentro de nosotras y estás cambiando toda tu vida dejaste de ser el principal en la relación y tu pareja tu esposa tu mujer ya como que toda la energía y todo el amor que tiene se lo ha enfocado a tu bebé porque recuerden y los papás también que nos están viendo entiendan que es algo de supervivencia no es como que te olvidamos si ya si no es un tema físico que el organismo como la cuando somos mamás nuestro cuerpo y nuestra vida nuestra cabeza toda se va a mantener con vida a un bebé si me entiendes y hasta los dos años aproximadamente es cuando ya comenzamos a soltar porque nuestro bebé ya se puede defender solo por así decirlo en condiciones externas a nuestro capullo entonces también más que decir como es que él es frío es que le espero de él también pongámonos la mano en el corazón tengamos un poquito de paciencia porque él también está pasando por muchas cosas ¿sabes? si yo me sentía abandonada porque llegaban y saludaban a mi bebé y después me saludaban a mí ¿tú crees que llegaban a saludar a Felipe? ¿tú crees que alguien llegaba a mandarle rosas a Felipe un chocolate o algo y decirle oye felicitaciones por esta nueva experiencia de vida? obvio no si yo ya me sentía abandonada ¿el que sentía? no solo estaba abandonado por la gente que no lo saludaba sino por mí y cuando tú vives en una relación y más ustedes que ya llevan seis años fue pucha qué difícil es como ese cambio aparte de todo se fueron a vivir juntos como que primero vivir juntos ser papás tantos cambios en la vida y los hombres son por naturaleza no estoy diciendo nada diferente son muy cómodos y les cuesta muchísimo los cambios no sé si lo has percibido en tus relaciones pero pues eso es como anatómicamente lo que pasa yo lo que te puedo decir más que como es que yo siempre le digo y no hablamos es que fluyas con las cosas si tú quieres cariños mimos y respeto espero que tú también lo estés dando siempre que Salomón se duerme Pipe y yo cenamos juntos tratamos de tener así sea cinco minutos y no te digo ay súper romántico prendemos las velas a veces nos abrimos una lata de atún no la comemos en silencio vamos nos acostamos y juntamos esto es demasiado cringy pero juntamos nuestros pies y hacemos conexión con nuestros pies y decimos aquí estoy te amo hoy no tengo tiempo pero te amo y es muy bonito lo que ya te decía de saber que no es algo eterno sino es algo pasajero pero sí hay que recordarle a la pareja oye puede que ahorita no esté en mi 100 para ti pero lo voy a estar y espérame te amo nunca olvides que te amo no le revises el teléfono no sientes si ya piensas que es una infidelidad siento que ya también te estás metiendo en muchas cosas y debes revisarte tú no echarle la culpa a él sino revisarte tú por qué estás pensando eso qué inseguridad se está sintiendo puede ser porque y me pasó a mí como en el posparto nos cambia toda la física el cuerpo yo soy la persona menos pudorosa del mundo justo hoy lo estaba hablando soy la persona menos pudorosa pero desde que nació me da pena que Pipe me vea y él me mira y es como eres hermosa y yo soy como no me mires no me mires que tengo la piel suelta y flácida y él es como no te ves divina entonces pues nada paciencia amor entenderlo a él y saber que todo es pasajero bueno mis amores muchísimas gracias por compartir conmigo un podcast más amo compartir mi vida con ustedes amo que conozcan esta faceta de Camila un poquito más sin filtro y muy anticonceptiva muchísimas gracias por verme no olviden compartir este podcast con las personas que les pueda interesar rankearlo apoyarme seguirme en todas mis plataformas y nos vemos en una próxima ocasión chao y nos vemos